Trajimos una propuesta, nosotros desde los barrios, como fueron por la tierra y la vivienda, de expropiación de todos los asentamientos ya consolidados en Chipoleti. Estamos hablando de consolidados que lleven un tiempo determinado, en donde ya los vecinos tienen su casita de material y ya está formado como un barrio. ¿Por qué esto? Porque entendemos que tenemos que terminar con los especuladores, con los dueños de la tierra que te buscan para que primero le usurpes la tierra y después te hacen denuncias y te tratan como delincuentes. Para terminar con esto, entendemos que el Estado se tiene que hacer cargo a través de una expropiación. En principio, le planteamos cómo va a ser la modalidad, nosotros vamos a presentar un proyecto de ley, como fuero por la tierra y la vivienda, el cual va a ir acompañado por firma de los vecinos de Chipoleti y después la presentación va a ser en forma individual. Cada asentamiento va a presentar su propio proyecto de ley. Mientras pasa esto, ¿hay una orden de desalojo en algunas de las tomas? Sí, nosotros obviamente vamos a intervenir ante cualquier intento de desalojo, como fuero por la tierra vamos a acompañar a los vecinos y vamos a repudiar cualquier intento de desalojo, como también cualquier persecución, como en este caso lo están haciendo con el compañero Juan Acevedo, como lo están haciendo con los chicos de la 10 de enero, que hay más de 40 vecinos procesados por luchar. Eso sin duda, ahí vamos a estar en primera fila como no hemos comprometido con los vecinos. Cualquier asentamiento, no importa el tiempo que tenga, nosotros vamos a acompañar y vamos a frenar cualquier intento de desalojo. ¿Y cómo? Organizados, obviamente. Entonces, ¿son los problemas de inseguridad que hay? ¿Hubo un cortocircuito, un incendio, una casilla, también hay una toma? Bueno, esto también se lo planteamos, que el problema de la luz es un problema para todos los asentamientos, de ver cómo ya hay un proyecto que se presentó a LEPRE en su momento, donde el gobierno provincial, a través del fiscal de Estado de la provincia de Río Negro, de alguna manera avaló la posibilidad de que en alguno de los barrios pongan la luz como corresponde. Por esto, justamente, que ya han habido muchísimos accidentes con el tema de muchos cortocircuitos, por lo tanto incendios, y en cualquier momento, en cualquier asentamiento puede cobrar la vida de vecinos.